Música ¿Qué tal chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones Estamos en Sapling by Gone, un metroidvania que llegará, pues, coming soon, ¿vale? Según ponen Steam, puede ser a lo largo de este 2022 o puede ser seguramente en 2023 Estamos en la demo, ¿vale? Aquí debajo pone Start, Options y Exit Ah, que no veo, no sé qué, eso, pone eso, os reís, ¿vale? Somos un alien en un mundo, bueno, no sé, no sé, un mundo desconocido, una tierra extraña Y somos como dueños de una mente colmena y nuestro objetivo, pues, es matar, absorber y crecer Y sobre todo conocer, ¿vale? A los enemigos A ver qué tal, tiene un toque cómic Zapp fue una sola mente, libre de dudas, espantando la vida en retorno a la muerte But the parasite grew from within, a fragment of psyche, hellbent on destruction and greed The parasite consumes all that lives, leaving nothing behind Soon the parasite took over, and Zapp took to the stars in search of knowledge Zapp hopped from planet to planet, consuming the corpses of fallen civilizations Zapp somos nosotros, entiendo Zapp somos nosotros, entiendo Zapp somos nosotros, entiendo Zapp somos nosotros, ¿vale? Zapp somos nosotros, ¿vale? Zapp somos nosotros, ¿vale? Zapp somos nosotros, entiendo Un poquito también como... ¿Cómo se llama aquel juego, tío? Uh, mira el minimapa Infection point, puntos de infección, ¿vale? Tenemos memories ¿Vale? Fragmentos Hay que encontrarlos Pinturas Y equipamiento Calavera del cobarde Hay diferentes tipos de calavero y demás, ¿no? Vale Me lo cuento un poquito a Carrion ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? Toma, te reviento, coño ¿Puedo subir? Vale ¿Puedo matar al cuervo ese? Toma Yo mato todo ser vivo, ¿no? ¿Esto qué es? 25 para guardar ¿Me cobras para guardar la partida, hijo de la gran puta? Está feo, ¿no? Aquí te puedes cambiar las calaveras Literalmente puedes matar todo ser vivo que encuentres, parece A ver ¿Puedo hacer zoom? Ah, zoom out y zoom in Pero ahí no puedo llegar Ah, pero lo que no puedo es engancharme ahí No ¿Qué otras habilidades tenemos? Nada, saltar y golpear por ahora ¿Vale? Puedo ir por la derecha Pero... Eh, había algo volando por ahí Parece una nave del Terraria, coño Plasma Todas criaturas orgánicas sueltan plasma cuando mueren El plasma puede ser gastado en los altares para crear puntos de guardado ¿Solamente para eso? ¿Solo se utiliza para eso? Me cuesta creer, eh Por favor, no me lleves allí Creo que ha dicho eso, ¿no? Don't take me in there O sea, me está hablando la calavera Porque la calavera, recordad que no soy yo ¿Qué es esto? Tengo poseída la calavera Ahí no puedo subir ¿Aquí hay algo? No Esto no sé lo que es Park Queen Gardens Ah, está en la zona Vale, se llama así Park Queen Gardens Ok Capish Vale, ¿puedo saltar desde aquí hasta allí? Sí Hey there Esos muros verdes Están allí para detenerte Ah, detenerte de que abandones el área de la demo Intenta... Bueno, pretende como que no la ves, ¿vale? Haz como que no la ves Vale, vale Ok, la demo es guiada Es un carril, ¿no? De una sola dirección Punto de guardado Como exploro, tío Es increíble A ver cómo es el daño Pégame Joder Menuda explosión, ¿no? Aquí hay algo ¿No hay nada aquí adentro? ¿What? ¿Puedo subir por ahí? ¡Hostia, una mega rata! ¿Y esa mega rata? Imagino que poco a poco iremos consiguiendo Iremos consiguiendo habilidades, ¿no? ¿Puedo concentrar y curarme como en el Hollow Knight? Mira, me está mirando Puedes concentrarte y curarte como en el Hollow Knight Capish Vale No llego ahí Sí que llego Y te reviento Aquí hay algo Aquí hay algo Un colega Ah, pero no puedo robar la calavera Vale Vale, me curo Con tres valves rojos Que supongo que los consigo pegando Me puedo curar No me mires Uh, zona nueva, tío Hay muchas zonas, ¿no? Por lo que estoy viendo Ancient sewers No sé si ir por aquí O terminar de explorar arriba Yo creo que debería terminar de explorar arriba ¿No? Esas plantitas me recuerdan a las del Mario World A las de la zona del desierto Clásicaso en Mario World Ah, que hay algo ¿Qué es eso? Adrenal gland Incrementa la velocidad de ataque Pero reduce el daño Ah Las mutaciones modifican Y, bueno, no sé qué Las habilidades del sapling Pueden ser añadidas a tus calaveras En los altares O sea, ataca más rápido Pero con menos daño Te la puedes meter por el orto Otro punto he guardado ¿Qué es eso? Hay un cuerpo ahí ¿No? No ¿Puedo saltar y llegar allí? ¡Ay! ¡Qué close! ¿No? Creo que no se puede Me hace falta algún tipo de salto doble O algo así ¿Y aquí? Porque, tío Hay demasiados caminos, bro Ahí no puedo llegar tampoco ¿Qué pasa? ¡La super rata! Ah, que me está tirando cosas Bueno Mucha acción, pero poco Aquí está el resto de mi escuadrón Llegaron más lejos De lo que yo esperaba Quizá con un poco más De poder humano Lo hubiesen conseguido Debería haber estado aquí Con mis compañeros Podría haber marcado la diferencia ¡Otra vez la rata gigante! ¡Ábreme! ¡Va por ella! ¡Se viene boss! ¡Boss fight! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Ah, que me tira cosas! ¡Mierda! ¡Uh! Oye Tanquea Tanquea mucho, ¿no? ¡Hostia puta! ¿Cómo te doyó? A la primera Dame un poder Me tendría que haber alguna magia O algo, ¿no? Vale Ha caído para allá abajo O algo ¿Qué cojones? ¿Qué coño acaba de pasar? No llego allí Ah, pero no me han dado nada No me han dado nada Yo pensé que la rata iba a darme algún tipo de poder Trepar por las paredes o algo, ¿sabes? Guardar ¿Dónde estamos? Supongo que hay que conseguir Los puntos de infección Estoy lejísimo De los puntos de infección Una calavera nueva Calavera de la reina rata O del rey rata Vale Hablando de poder, ¿no? Justo lo que he dicho, tío Poder trepar ¿Cómo lo hago? ¡Uh! Esta ocasión no está disponible en la demo Me ha cerrado el juego ¿Por qué me cierras el juego? Tírame para atrás y ya está O por un muro invisible ¡Coño! 69% Ah, estoy a nada Vale Calavera de la rata Mapa actualizado Vale Fantástico Va como a tirones, ¿no? Es cosa mía Tengo como más patas Vale Entonces por aquí nada Taca, 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 taca Ver memoria Where he can rule Ah, por aquí vino la rata ¿Os acordáis? Que me estaba trampeando la tía Un momento ¿Podría haber hablado con él? Igual es que Le intento atropellarle y se ha mosqueado ¿Qué pasa, colega? Ah, pero no puedo hablarle Vale, pensé que podía hablarle Hmm A ver Ah, casi close ¿Cómo hago esto, tío? Voy a morirme, eh Paso, 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 paso Vale, si me muero tampoco pasa nada Tengo aquí el punto guardado, ¿sabes? Nada, es imposible Me hace falta alguna otra habilidad Posiblemente Eh, aquí hay algo Vale ¿Y ahora qué? Ah, por aquí Que podemos trepar A ver Ah, no Hay un camino allá arriba ¿Lo veis? Pero no sé cómo llegar allí Uy, por aquí Joder, como juego, tío ¿Qué es esto? Fast Ah, curación rápida Dice Curarse toma la mitad de tiempo Pero requiere más poder Incrementa el pool de poder Uh, qué guapo está eso Aquí hay un punto secreto Aquí también Una memoria de estas Un hogar que no tenían Pensado compartir Vale, esta gente pensaba Que eran el enemigo Su raza nunca atendió a razones Eh, hay algo ahí ¿Qué es eso? ¿Puedo trepar por arriba? Nah Ahí no puedo llegar No puedo llegar allí Ni de coña My shield Me matan No sé dónde hay que ir Ahí va Un poder Un poder no Una memoria Love is off in the beginning of things It starts with you Vale Hay un secreto ahí Aquí Ah, pero no puedo entrar Muy pequeñito ¿Qué pasa, crack? El gusano, tú Yo te juro que no sé A dónde debo ir Aquí tenemos un punto de guardado Quizás por aquí Quizás ahora que tengo este poder Puedo llegar a más sitios Mira Una pintura Eh, pero esa memoria No estaba ahí Forever Vamos a las alcantarillas Bueno, si me acuerdo por dónde era Que creo que era por aquí abajo, ¿verdad? Por aquí Creo que tengo el poder este de trepar ¿Sabes? Igual puedo llegar a Ah, puedo caerme aquí ¿Y puedo bajar? No ¿Qué pasa, crack? El gusanillo este Socorro ¿Qué es eso? Ah, es como una ametralladora, ¿no? Era un arma, creo Sus muertos pisoteados Ahí no puedo bajar Buenas aéreos Que suena más fea, coño Tío, pero es que no les veo ¿Qué es esa cosa, tío? Ahí no puedo engancharme Ah, vale Vale, muerto Uf Uy, que enemigos más horribles Coño Coño, puta No, hombre No, no me traigas aquí arriba Bueno Gente, lo voy a dejar aquí Creo que hemos visto suficiente Vale Esto es Cypling by Gun Me gusta Tiene un concepto metroidvania Que me atrae bastante Hay muchísimos recovecos Muchísimas salas secretas Mucho, mucho Backtracking Por lo que estoy viendo Creo que hay que cambiar Y mejorar ciertos aspectos visuales Del juego Que supongo que lo habrán hecho Supongo para Que haya aspecto cómic Quizás te he mirado un cómic Y no tengo ni idea Pero creo que el juego Podría ser un poquito más bonito En ciertos aspectos Lo que tampoco quiero juzgarlo Por su aspecto visual ¿Sabes? Pero bueno El gameplay Me llama la atención Vale, tiene un montón de secretos ¿Por qué? ¿Por qué? Alza el brazo así Ah, hacia la fuente De esto, tú Me puedo equipar esto Y si me pongo esto A ver Ataco más rápido Pero pega menos, ¿no? No, espérate El de pegar menos Es un poco mierder ¿No? Para que nada No hay mucha diferencia Un poquito De unos milisegundos Que ataca más deprisa Pero Lo del fast heal Sí que tiene que estar Bastante guapo A ver ¿Cuánto tarda curarme? Uh, se cura muchísimo Más rápido Es mucho mejor En fin Y te da cuatro cargas Y necesitas cuatro entonces Para poder curarte Chicos, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? No tiene mala pinta, ¿vale? Y posiblemente Es un juego que te dé Bastantes horas Si quieres explorarlo todo Al cien por cien Hay que explorar un montón Yo os digo Hay muchos recovecos Hay muchos secretos Hay muchas cosas que coleccionar Y seguramente tenga Un concepto de vitreaking Que a mí particularmente Me mola, tío Por cierto No puedo ir por aquí Para la izquierda Ah, no puedo ir por la izquierda A ver, está cerrado Ya sé yo Que quería ir ¿Veis ese conducto hacia arriba? Yo dije que quería ir por ahí Pero no me deja Porque está el bloqueo este De la demo En fin Que no me enrollo más Si os ha gustado Déjate un like En la descripción Tienes mi canal secundario Mis redes sociales Twitch y todo eso Y eso Que te deje un like Coño, que es gratis Nos vemos Chao Que te deje un like 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 Que te deje un like